Se me ha concedido el honor de dirigirme a ustedes y especialmente dar el agradecimiento público a la Municipalidad de Guatemala por abrirnos las puertas y brindarnos la oportunidad de poner en práctica nuestros estudios adquiridos y así poder desarrollar con su guía y conocimiento un mejor desempeño laboral a futuro. Quiero resaltar el apoyo del personal, equipo tecnológico y mobiliario que nos brindaron colocándonos a la vanguardia de la mejor entidad. Asimismo, la cultura es servir con responsabilidad, puntualidad y amabilidad que distingue a tan alta institución. Agradezco su tiempo, comprensión y disponibilidad brindada a todos los futuros profesionales que engrandeceremos a nuestra amada patria Guatemala. Permítame comentarle, señor Alcalde, que como Municipalidad nos podemos sentir orgullosos que cada año aumenta la cantidad de establecimientos educativos que se acercan a nosotros buscándonos para que los jóvenes puedan realizar sus prácticas. Este año contamos con la solicitud de casi 40 establecimientos educativos, el año pasado fueron 18, se duplicó la cantidad de establecimientos. Nosotros tuvimos este año 125 practicantes más que el año pasado, pudimos abarcar todas las instituciones, todas las dependencias de la municipalidad. Tenemos practicantes en la regencia, en las distintas alcaldías auxiliares, las dependencias como desarrollo social, la oficina de la mujer y obviamente en el edificio de la municipalidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que sin duda alguna los colegios con los que tantos hemos trabajado durante estos años siguen confiando en nosotros, están conscientes de la calidad de servicio que se presta en la municipalidad, de la calidad de personas, la calidad de profesionales que laboran en dicha institución. Esta experiencia que han vivido en la municipalidad de Guatemala, los hace parte de ella, han pasado a formar parte de esa gran familia que es la municipalidad de Guatemala. Lo que me importó es que estuvieron ahí, entraron a un horario, platicaron con la gente, conocieron a sus jefes y ustedes dieron ahorita el primer paso a la experiencia. Fue una experiencia bastante gratificante, se ve que la municipalidad hace muy bien su trabajo en el ámbito de tránsito, se ve que las normas que se trabajan ahí son muy buenas y la verdad es que se ve que la municipalidad se esfuerza y se esmera por ver que la ciudad de Guatemala sea una mejor ciudad.